Por ejemplo, la canal de la agricultura y el desarrollo del turismo, ¿por qué no? Es un renglón que puede dar muy buenos resultados para el turismo, pero es una gestión que el municipio no la puede hacer solo. Oye, senadora, pero estamos viendo que dentro de las posibilidades, para el alcalde ninguna, en términos de fondos que se le puedan asignar por parte del gobierno al municipio. Ya esto el alcalde lo ha dicho públicamente, ¿cuál es su opinión sobre esto? Entiendo que se quiere mucho esfuerzo. Lamentablemente al alcalde actual de Arecibo le ha tocado administrar en una época de vaca flaca. Primero, con un gobernador que no ayudó a Arecibo como debía ayudar en aquello de disque de gobierno compartido. Y posteriormente, este cuatrenio con todas las dificultades económicas que atraviesa el país y que máximamente para mejoras de infraestructura y algún tipo de desarrollo, se ha tenido que defender grandemente de fondos ARRA que todavía no se ven los resultados que uno hubiese querido. ¿Es culpa del alcalde o es culpa de esta administración que no ha respondido al gobierno como es la ley? Yo entiendo y puedo quizá comprender la parte de la frustración del mandatario, pero tiene que también estar consciente de estas dos situaciones que hemos dicho. Lamentablemente, cuando había dinero, quisiera que lo había porque miren las consecuencias que tenemos ahora, no se atendió a Arecibo como había que atenderlo, aún con los esfuerzos que hizo la administración municipal. Y en este cuatrenio, pues lamentablemente, la situación económica quizá no ha permitido el desembolso de fondos estatales como uno hubiese querido. Y el arrastre de los pies de las pasadas administraciones, porque aquí, esta misma facilidad donde estamos, este Teatro Liberto, fue un esfuerzo cultural comunitario con una inyección de la administración municipal bajo Ángel Román, alcalde de Arecibo, este paseo y otras obras que se hizo, pero lamentablemente después cambia la administración y el enfoque que se le dio al desarrollo de Arecibo, entendemos que no fue el más adecuado. Mi esperanza es que aquí hoy podamos juntos buscar alternativas y que el reenfoque quizás de mucha gestión que se ha hecho aislada se pueda desarrollar un trabajo en equipo para que la villa del Capitán Correa se una, como todos queremos, al progreso, reconociendo el esfuerzo que ha hecho el alcalde Soto, Leonel, para poder darle lo mejor de su administración a todos los arecibeños.